Muy buenas Chavelingos, hoy soy Superengonza211 y estamos en el capítulo 6 de Celeste Vamos a darle caña porque el capítulo de hoy tengo muchas ganas de jugarlo, tengo muchísimas ganas Ya veréis porque, aquí ya todo se vuelve loco, bueno, ya veréis, vamos a darle caña, reflexión ¿Lo sabías? Es imposible adelantar a tu reflejo Toma ya, empezamos bien Aquí lo dejamos en el capítulo anterior, que salíamos del templo cargando con Theo Vaya paisaje en realidad, eh Theo, ¿estás despierto? ¿Sí? Tengo mis dudas He tenido una pesadilla muy retorcida Sí, respecto a eso Espera Ah, sí, ahora lo voy recordando todo Eso ha sucedido de verdad Gracias por sacarnos de ahí Más alegre de que lo hayamos pasado juntos No sé si podría haberlo hecho sola Aquí hay un sistema de preguntas muy chulo, vamos a hacer un par de preguntas Eh, vamos a preguntar esto Está claro que esta montaña no es normal ¿Qué está sucediendo aquí? Debería haberte lo contado antes En las viejas ruinas, una parte de mí escapó de un espejo Una parte de la que no me siento orgullosa Juro que lo he soñado ¿Crees que la montaña la ha hecho real? Sí Me ha estado acosando todo este tiempo Atacó verbalmente al señor Osiro Sí, bueno, y rompió el hotel también Creo que ella tiene la culpa de que se parara la cabina Y estaba allí, en el templo A mí lo que me sorprende es que estuviese en el templo Pero no hiciese nada Pero bueno, no os adelantemos ¿Por qué no me lo dijiste? No habría entrado en ese templo si hubiese sabido de lo que es capaz de esta montaña Eh, intenté detenerte, eso es verdad Podrías haber mencionado que tu yo diabólico andaba suelto Venga ya, Zeo Sabes que eso es un absurdo Ni siquiera yo me lo creía Vale, vale Lo comprendo Pero la próxima vez, cuéntamelo Prometo creer Vale Vale, vamos a responder con ella, ¿por qué no? Gracias, Zeo Porque eres mi antes, quiero decir Terente y ha sido la parte más fácil Ojalá hubiera podido ayudar Estaba bastante limitado, atrapado en esa cosa La verdad es que has ayudado mucho En serio, no podría haberlo hecho sin tu ayuda Eh, vamos a preguntar Pero es que, bueno, esto realmente ¿Cuánto tiempo le ha pasado? Venga, vamos a preguntar ¿Cuánto tiempo he estado fuera de combate? Deben de haber sido varias horas Menudo viaje Ni que lo digas Ni que lo digas ¿Estás bien? ¿Aparte de la crisis existencial? Sí, estoy bien ¿Por qué te resulta tan fácil confiar en mí? En serio, apenas me conoces ¿La verdad? ¿Me recuerdas a mi hermana? ¿Qué adorable? ¿Cómo es? Oh, te caería genial Bueno, puede que al principio no os llevarais bien Pero acabaría cayéndote estupendamente Es una estrella del rock literal ¿Se dedica a la música? ¡Qué guay! Bueno, no es una estrella del rock literal En el sentido literal de la palabra Alex es... Bueno en todo Está estudiando para ser abogada de Derecho Civil ¡Hala! ¿Y por qué te recuerdo a ella? Porque las dos vivís en vuestro mundo interior Oh Alex tiene una brújula en chana impresionante Es evidente que llegará a donde te da que llegar Y eso lo veo también en ti Ojalá podría decir lo mismo de mí Eh... Vamos a preguntar por el templo, ¿por qué no? ¿Quién es que construyó este templo? Vaya Y me están llamando ¿Me cachis la mar? Volvemos ahora chicos, un segundito Bueno, se ve que suele bastante gafe para decirle a la gente No, por favor, no me interrumpáis grabando Y que justo me interrumpan Pero bueno, he aprovechado para ponerle un contador del vídeo Que no lo tenía puesto, chavalingos Así que continuamos Parece antiguo Debe de ser anterior a todo lo demás que hay en la montaña El centro, las ruinas, la ciudad Hay mucha historia en este lugar La verdad es que sí, eh Porque en esta montaña hay de todo O sea, si nos paramos a pensar Sí Esta montaña ha significado tantas cosas para tanta gente Empiezo a entender por qué vive aquí esa anciana loca ¿Tú también la has visto? ¿Qué le pasa? Creo que no es más que una lunática Pero parece que no se está viviendo aquí A ver, esta hermana parece estupenda ¿De verdad te recuerdo a ella? ¿Estás de broma? Tú eres la que está decidida a esperar la montaña Y ni siquiera sabes por qué Eso es típico de Alex Te estoy tomando el pelo En fin ¿Por qué quieres escalar la montaña? Tienes razón Ni siquiera sé por qué Simplemente Tenía que salir del tiro de mi cabeza Es cierta escala en un ciclo ¿Qué me vas a contar? He tenido muchos trabajos que destruyan el alma En realidad el trabajo va bien Eso es lo que... Me estoy volviendo loca No puedo parar de pensar en idioteces que no importan una mierda Mi cerebro se obsesiona por estas estupideces Que sucedieron hace una eternidad Debería tenerlo superado Eso me pasa a mi también Nada de eso importa ahora Se me da bien mantener las apariencias Pero la verdad es que apenas puedo funcionar Lo siento, debe de ser muy duro ¿Hay algo que pueda hacer? Ya estás haciendo algo Me sienta bien decirlo en voz alta ¿No hablas con nadie sobre esto? No, la verdad es que no Mi madre sabe que me deprimo y que tengo ataques de ansiedad Eso es todo No me extraña que te sientas atrapada ¿Cómo pude soportar cualquier cosa? Básicamente bebiendo Y enfadándome con la gente por internet Un clásico, ¿no? Vale, aquí podemos seguir hablando con ellos Pero como no quiero tampoco que os dormáis Porque el lore tampoco tal Es simplemente para hablar un poquito sobre lo de la montaña Bueno, temas de depresión Y como tampoco quiero que alguien que esté relacionado con eso Lo pase mal Vamos a omitir esto Debería dormir un poco Debería dormir un poco Oh, seguro que no quiere seguir hablando Pues él lo sabe Yo también estoy cansado Porque tenemos muchas cosas de que hablar Sí, en su día ya hablé con él Así que no os preocupéis Sí, lo siento, estoy muy cansada ¿Sabes qué? Quiero recordar esta noche Vamos a haceros un selfie Pensé que jamás me lo pedirías Esta foto sí que era chula A ver Mirad, qué monos Qué monos son, de verdad A pesar de todo, me siento bastante bien Espera un momento Mañana vas a llegar a la cumbre No lo agafes Sí, estoy emocionada Estoy preparada para dejar atrás todo esto Te estaré animando Deberíamos dormir un poco Vale Buenas noches, Theo Gracias por ser tan guay ¿Qué puedo decir? Es algo innato en mí Maldito Theo ¿Será? Es un chulo playa Vale, aquí se viene, chicos Preparaos Volvemos al templo No volvemos al templo Aquí creo que no hay nada Pero oye, pues mirad La música, eso sí Das en escuche Esto es una mala mecánica Mirad Si mantenemos pulsado el botón La pluma nos lleva a donde queramos Está muy chulo Atentos a la escena Vais a flipar Me voy a quedar hasta callado Solo voy a hablar Cuando hablen ellos Y es que todavía no lo sé Es Badelin La aurora boreal es tan bonita Sí, es cierto La cara de ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde estamos? Tenemos que hablar ¿Vale? Por fin comprendo por qué estás aquí No eres un verdadero reflejo de mí ¿No? Tú eres todo lo que necesito dejar atrás Eres cruel, paranoica, controladora ¿Por qué dices eso? No, no, no pasa nada Ahora lo comprendo Ya no te necesito Entonces Me abandonas Sin más Te estoy liberando Las dos seremos mucho más felices Eres tan 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 estúpida ¿Crees que puedes abandonarme sin más? Es que se sale del cuadro de diálogo Por Dios Es maravilloso ¿Crees que me puedes echar a mí la culpa de todo? ¿Te crees superior a mí? Contéstame Tranquilízate, por favor Tranquilizarme Respira, Badelin Usa la pluma Pues nada La pluma otra vez ¿Qué estas son esas de mí? Vale, no Es que te he movido en móviles Si me tiro por una otra vez Yo me pego un tiro Vale Eh, eh La pluma está malera No, 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 no No sube No sube ¿Vas a pensar en la pluma para detenerte? ¿Sinkei? Hala, ya la pluma Tú no eres superior a mí Y no puedes escalar esta montaña Eso a la de que lo aceptes Madelin, ¿qué pasa? Está todo lleno de tentáculos Que, uff Hala Claro que mi doblaje tampoco ha sido muy adecuado Porque me estaba medio riendo Pero Y aquí empezamos Nos hemos caído Antes del principio de la montaña Todo lo que hemos hecho No ha valido para absolutamente nada No os preocupéis En el agua tenemos respiración infinita No sé muy bien por qué Pero creo que nos podemos ahogar Tenemos aquí otra mecánica guapa Si golpeamos el bloque desde un lado El bloque sigue a esa dirección Hay que subir arriba La música Maravillosa De verdad Y bueno, es que el ambiente y todo Bueno, ya esto ya es inmejorable Creo yo, eh Pero bueno Cuidado con esto Que aquí los pinchos fascinan mucho Perfecto Por no ser el dash Porque pensaba que llegaban Me he muerto Maravilloso No, 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 no Tengo demasiada práctica por culpa del último nivel del juego Que también incluye la pluma y madre mía que se le incluye Vale, hay que llevarlo hasta allí Hacer así Hacer así Agachado, cuidado Perfecto, podemos seguir Muy pronto Digo que tengo mucha práctica, voy y me muero Es que... Ay, de verdad Sigue ahí No, nos hemos acercado los pinchos Estoy patoso, eh Vamos mal, porque en este nivel hay que ser muy precioso Vamos mal Ok Vale, 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 vale Eh, cuidado Ok Hay que romper esto, vamos para arriba Mucho cuidado aquí Sigue ahí Vale, hay que saltar para arriba, si no cagada Vale, aquí es donde hay cositas Vamos a ir poco a poco Creo que si vamos por aquí no pasa nada No Es un diálogo, creo Vale, bien He estado tan cerca Pero se acabó ¿Por qué no me dejan paz? La odio Pero ella es parte de mí Jamás podré librarme de ella Y ella tenía razón No he podido escalar la montaña Bueno, está bien Es una escena que si no vienes por aquí te pierdes El lore El lore A mí me parece precioso Puede que vosotros nos mole Y os guste más el tema de plataformas Pero a mí el lore me parece de verdad Increíble Vale He intentado hacer una cosa, perdonadme Eh, espérate No me lo imaginaba ¡Anda! ¡No! ¡No, no he cargado el dash! ¡Qué pena! Me gustan mucho estos remises de pocas notas Tío Son maravillosos Uh Nice Esta canción es Es que la banda sonora es preciosa De verdad Pero bueno No vamos a seguir continuando Que si no No lo hagamos hasta mañana A ver Creo que es aquí nuestro corazón Veremos No, no, no Soy imbécil Ay, por Dios Ya me lo dice mi madre Es que eres tonto Como dice José Motam Sube los sketches ¿Te puedo seguir subiendo? No, renta No, no No, no 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 Vale Ahora voy a tener que sacar la nota de los códigos Si Bueno Esto es básicamente como el capítulo 1 Si os acordáis Eh Lo mismo Pero Tengo que mirar cuáles son los códigos Porque no me acuerdo ¿Os acordáis que hicimos dash En ciertas direcciones? Pues ahora hay que hacer lo mismo Vale Pero Pero Cuidado Hay que hacer Tenemos una Ahora hay que invertir El eje de El eje horizontal Lo que sería un Enlaje de coordenadas Y y X Hay que invertir La X Entonces Así 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 Vale Ahora hay que invertir arriba El eje de ahí Vale Vale Y ahora Creo que es hacerlo todo al revés En plan Vale 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 Genial Bueno Tengo recuperado Lo que es el corazón que fue lo que me tiré yo la primera vez aunque me acuerdo que tuve que mirar una guía porque los tres primeros los supuse pero el otro, el que está echado dije yo, ¿qué es esto? ¿qué es esto? vale, hay que subir otra vez este capítulo también es largo vamos a ver lo que pasa aquí hay algo aquí creo que no hay fresas eso sí, creo que simplemente es avanzar y avanzar así que vamos a hacer eso creo que no hay fresas juraría que no las, ¿eh? ¡no! no, 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 no ¡no, no, 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 no! ¡señor! ¡vuelva! por favor ¡rápido! vale, tengo un plan maravilloso vale, nice hay varios caminos, creo creo que hay un camino superior y otro camino nada, y un camino inferior no sé cuál es el más fácil, la verdad creo que siempre he ido variando no creo que haya hecho siempre el mismo ¡singuey! uh, me acordaba al salto si no hubiésemos tenido problemas y no tengo más agua da igual la música va cambiando ¡ah! ok esto es como una bola de pinball si veis nos rebota la dirección en la que vamos y nos descarga el dash muy importante tú 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 Vamos a ir por abajo ahora, venga, por que no? Ok, vale, este molaba mucho, porque era super absurdo, pero molaba el termino de esquivar los pinballs, mola, no se como se llaman, creo que se llaman bumpers, o bumpers son los que hacen que la bola vaya para arriba, no lo se. Vamos a llamar los esperos, esperingos, no, tendría que haber ido hacia la izquierda y no he llamado nada, a eso me refiero, aunque la pluma es muy precisa, como cagues un poco, a tu casa que te vas, ok, vale, eh, Shingei, vale, y ahora, Shingei, para arriba, uuuh, vale, vale, bueno, esto parece fácil, cuidado, entiendo, y eso de ahí, ah, esto es para que lo hagan más fácil, yo lo he hecho de la forma difícil, terrible, uuh, cuidado aquí, eh, un consejito de pro player, pro player tampoco, cuando cogáis la pluma mantened pulso el botón en la dirección en la que queráis salir, porque así salís directamente, bloober, el pajar azul, vaya, mira quien está aquí, oh, hola otra vez, por supuesto, no podrias faltar tu, veo que estamos en paz, en la cara de la vieja, no, me he caido, se acabo, seguramente sea lo mejor, la montaña no tiene nada de autocontrol, si, lo entiendo, no he rodado bastante fuerte para escalar de estúpida montaña, si quieres, puedes volver a rirte de mi, no me refería a que te ríes literalmente, a veces hay que saber cuándo tirar la toalla, lo superarás, ¿sabes qué?, he tenido mucho tiempo para pensar, para salir de esta cueva, y ya lo he superado, esa parte de mi tenía razón, no puedo hacerlo, me iré a casa a vivir por siempre una vida patrónica y miserable, es evidente que no lo has superado, cállate, ya lo sé, no quiero rendirme, pero por mucho que lo intente, ella me sabotea a cada paso, muchos que os viven aquí para aclarar esta montaña acaban de hindiéndose, es una pena que te hayas caído, empezar a pensar que lo lograrías, ¿qué me vas a admitir en especial?, nunca he conocido a nadie con tanta ira hacia sí mismo, en serio, pensé que llegarías a la comérsela por despecho, vaya gracias, esta chica de la que hablas, yo diría que te está frenando, habla con ella, descubre por qué está tan asustada, ¿crees que está asustada?, supongo que nunca lo he visto así, deja de hacernos perder el tiempo a los dos y pregúntaselo, ¿qué puedes perder?, no sé cómo encontrarla, es parte de ti, ¿no?, si la buscas no te vas a encontrarla, así que sabes lo del poder de la montaña, por supuesto, vivo aquí, intentad vertítelo, tienes que mejorar tus noticias comunicativas, lo dice la que no le dijo a Theo lo del Madeline cuando entramos al templo, pero bueno, es bueno que la gente se sume un poco hacia la verdad, aunque la mayoría no acepten lo que ven, no hay nada de malo en volver corriendo al coche y huir, algún día estarás preparada y volverás, no, voy a acabar lo que ha empezado, se acabó el huir, eso pensaba, suerte, vale, bueno, sabéis que estos diálogos me parecen sí que son chulos, vale, eso es una parte que hay en esta aleja ahí arriba, pero no sé cómo diablos se sube así que no tal, vamos a ver qué malo es de la chavala, ¿cómo puedes vivir aquí?, ¿no te resulta duro afrontar esto todo el tiempo?, es cierto, uno nunca se acostumbra, pero me mantiene despierta, eso me gusta, pero la montaña es tan provocadora, es cierto, no se anda con rodeos, la montaña celeste es un lugar de asomación querida, el primer paso de asomación es enfrentarse al problema, eso nunca es fácil, háblame de eso, vámonos, hay que buscar a la yo diabólica, vaya, aquí la cosa ya se empieza a complicar mucho, en términos de gameplay, y anda lo que nos espera después, anda que esto solo es el principio, vale, podríamos habernos dejado caer, por ejemplo, veis aquí que hay un hueco, podemos dejarnos caer por ahí, pero bueno, tampoco soy yo ningún dios, y no tenemos que hacer speedrun, así que no lo vamos a hacer de momento, de momento, vale, gracias por el no, bueno, menos mal que hay chef point, si no, vamos a probar a tirarnos por aquí, aquí hace casi caer un poco, vamos a quitarlo, por qué no, ala, ya está, la 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 la, la la la, aquí mucho cuidado, esto es patrolear, vale, mucho cuidado, esto me recuerda los niveles del agua de mario, siempre son así, aquí el agua se para, por alguna razón, hay que saltar, cuidado, saltamos, saltamos, ah, saltamos, no, 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 me emociono demasiado, la música se está ladeando, en términos de composición, instrumental, para ese señor, voy amable, me llego a morir, porque hay mi quieto, y es que, es que yo creo que reembolso el juego, me estabas buscando, pensaba que no quería saber nada de mi, eso fue un error, lo siento, te crees que lo tienes todo muy claro, crees que no me necesitas, he dicho que lo siento, tenemos que olvidarnos de esto, esperas que me fíe de ti, tú también tienes parte de culpa, pero sé que estás asustada, mira, hemos tocado a fondo, pelea no sirve de nada, yo puedo seguir acabando más, podría tirar de nosotros hasta el centro de la tierra, es acceso porque el remix del lado B se llama centro de la tierra, o sea que me imagino que la referencia es eso, y mola, ¿de qué serviría eso?, vamos a salir de aquí, juntas, ¿habéis fijado como se le ha movido el icono a Madeline?, tirad para atrás el vídeo si no lo habéis visto, porque le ha embriado los ojos, si te acercas a mí te arrepentirás, bueno, vamos allá, me he quedado caño unos segundos para que escuchéis la música, que es maravillosa y se lo va a ir a mejor, bueno, y a quien le parece que esto es demasiado fácil, hemos solo empezado, no os preocupéis, mucho cuidado, lanzas el láser, que ese hace tan insta que se te toca, pero no es útil de cargarlo, uff, no puedo ir a ese láser, casi lanzo una esfera, y me mata esta parte del juego también me encantó, de verdad es que no tengo palabras, me parece increíble como lo han hecho, me parece increíble como lo han hecho, ahí debería haber muerto, pero el juego decidió que no, no, la canción, Sé que soy muy pesado con el tema de las canciones chicos, pero de verdad que creo que son temazos y que deberíais escucharlos. Soy idiota, puso el botón de salto en vez del botón del tap, me he quedado un parrao. Ahí hay que ir lo que es muy chulo y más rápido. Qué pena, porque el radio de esta mujer, la hitbox, por así decirlo, es como un círculo y pensaba que el círculo me salvaría de la caída, pero se ve que más. Vamos allá chicos, es difícil, pero no podemos rendirnos, esquivo lo difícil y me muero lo fácil, un clásico lo voy a decir, no, tiene que haber ido más por abajo, consejito, el juego jugando con la cruceta y la pluma con el joystick, que es mucho más fácil, pero bueno, a mí como se me descontrola mucho, no la uso mucho el joystick. ¿Qué tal? Un Luki Veinte veces no ha murido ninguna En cada pantalla, quiero decir Pero es lo que mola, osea El juego te enseña y aprendes a base de leñes Como decía el consejo del capítulo anterior No, creo que es el otro El del capítulo 4, no sé Te echo un favor Tu no tienes nada de montañera Solo intento ayudarte Nada de esto habría sucedido Si no me hubieseis escuchado Vale, se ha puesto esto Mucho mas hecho hasta ahora He caído de la trampa Que nunca cae porque ya fui espabilado Y la vi, pero ahora como estoy Centro a comentar, me casi está mal ¡Sigue ahí! Vale, me acordaba de eso ¡Sigue ahí! ¡Sigue ahí! ¡Sigue ahí! ¡Sigue ahí! Muchas gracias! ¡Sigue ahí! ¡Sigue ahí! ¡Sigue ahí! No se si esta es la parte final, creo que no. Pero aún queda otra. No estoy muy seguro. Ya esta, se acabo. Hemos podido con ella. Lo recordaba más largo, todo se ha dicho, pero bueno. Creo que esta bien que sea así. Muy atentos. Vale. Tu ganas. Supongo que después de todo no me necesitas. Si quieres que me marches, lo intentaré. No haces lo que quiero. En el sitio te ayuda más que nunca. Por favor, vamos a trabajar juntas. Trabajar juntas. Es una broma, ¿verdad? No hay nada malo en estar asustada. No hay nada malo en estar asustada. No hay nada malo en estar asustada en el siguiente lugar. Por favor, creo que ya haces un buen día que va a ir. Puedes un poco de verdad. Si listo, un comentario que ya ha escrito. Es un comentario no se lo haría anteriormente. No, nada, no hay nada. No hay nada malo en el texto. bueno pues ahora tenemos doble dash como si esto fuese pico 8 y nos hemos reconciliado con badelin que eso es importante no pero vale no os preocupéis no hay fresas simplemente hay que llegar al final el siguiente capítulo chicos va a ser increíblemente increíble vale aunque va a durar el vídeo 5 horas pero va a ser increíble así que ir preparándoos es que este ha molado mucho pero es que el siguiente es aún mejor vale eso es un impulso mirad como hemos hecho eso si podemos escalar así que todavía podamos llegar a la cumbre seguir queriendo escalar la montaña porque íbamos a volver a subir ahí vaya me alegra ver que os lleváis bien eh gracias por haberme sentado en razón de nada me alegra seguir siendo útil de vez en cuando madelin el tuve chaval que tenía que bajar desde toda la montaña míralo madelin estás bien que me muero he bajado por niños para ayudar pero por lo que parece te va a venir la cosa gracias theo puede que esta caída fue lo que necesitaba esta es la parte de ti de la que hablabas es como una adorable madelin gótica hola tenías razón theo no debería tenerle miedo si trabajamos juntas creo que podemos completar el ascenso genial espera no yo no me he comprometido esto has dicho que primero hablaríamos tienes razón comprendo que tengas miedo pero las dos sabemos que queremos hacer esto tenemos que intentar una última vez tenemos que intentar una última vez si ya lo tienes no sé estábamos tan cerca y después nos hemos caído la montaña nos ha desplazado nos ha desparajingado si es cierto pero tengo que creer que eso lo hemos dejado atrás tengo que creer que somos capaces de hacerlo no es mala idea va a ser difícil no lo olvidéis pero me sorprende que hayáis llegado tan lejos con la discordia que había entre vosotras creo que si colaboráis lo conseguiréis vale lo intentaré ¿puedo hacer algo? has hecho mucho por mi al menos deja que te lleven la bolsa buena idea esto no llevará mucho tiempo ahora llega la mejor foto final del capítulo del juego se van alterando las dos ¿por qué pone superación del capítulo? bueno pues basta también igual a chavar algo en el bloopers ahí al lado mola porque esta foto como tal sin badeline es la que te ponen en Steam en la portada del juego portada no el banner que hay en Steam encima del botón de jugar ya sabéis de lo que estoy hablando pues cuando llegué yo aquí y vi a badeline dije uy tremendo tenemos el corazón presas no hay ninguna tenemos la cara B y hemos desbloqueado bueno ya veis la vista ocupa toda la montaña ya veréis este capítulo va a ser increíble tengo unas ganas de jugar loco me da tengo ganas de grabarlo ahora de seguido pero no lo voy a hacer porque aprovecho para grabar otra cosa ay perdonadme es que estoy cansado un estrenamiento hoy en directo chaval super rico pues nada chicos espero que os haya molado este episodio de Lore el siguiente va a ser increíblemente apoteósico ya lo veréis os lo prometo no os decepcionará y nada espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego